Nos encontramos en la comarca de Somiedo. Ya vas en contra de ATR, que es lo importante. Este es uno de los miradores aquí en la Casa del Lobo y luego os mostraremos unas imágenes y unos vídeos que hemos sacado. El Lago del Valle, espectacular. Tremendas las pistas que tenemos desde aquí, desde el Alto del Pico. Me recuerda más a la aldea de Asterixobelis que a otra cosa. Hoy, último día de la ruta, vamos a subir al Pico El Corner, con una altitud de 2.198 metros. ¡Nos hemos perdido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!